Hay algo que les debo aclarar y un punto muy importante que deben tener en cuenta al momento de pedir sus equipos. Nunca olviden pedir su caña. Dentro de este estuche se encuentra uno de los elementos más importantes al momento de hacer sonido directo, ya que te sirve como apoyo y puedes ubicar el micrófono en el lugar que tú prefieras. Esta es una caña K-TEC que cuenta con una salida XLR, que va a facilitar nuestro trabajo y va a ser muchísimo más cómodo, ya que no debemos tener nuestro cable colgando sobre ella, sino directamente lo conectaremos desde la punta de la caña. Vamos a revisar cómo es su correcto uso. Debemos girar la caña y el micrófono dejarlo quieto. Si nos damos cuenta, la parte inferior del shock mount tiene una rosca para poder encazar con la caña. Ahora la enrollaremos. Conectaremos la punta de la caña con el cable que sale del micrófono. Vamos a conectar el cable XLR que va dirigido hacia nuestra grabadora en la punta de la caña. La caña se puede expandir de longitud, ya que muchas veces hay planos demasiado abiertos donde debemos estar fuera del plano, pero el micrófono debe estar encima de los actores. Así que solo debemos desenrollar los anillos de la caña. Una vez desenrollados, expandimos este módulo y aseguramos el anillo. Si necesitas una mayor longitud, puedes desapretar el siguiente anillo y asegurarlo después. Así tendrás muchísimas más facilidades para trabajar. Este elemento va a ser vital para ustedes, así que nunca olviden pedirlo. ¡Gracias!